De hoy en adelante tu mejor amigo va a ser el aceite de bebé, te enseño 5 trucos en los cuales puedes usar el aceite de bebé y te va a ayudar en muchas cosas. Te apuesto a que no sabías que el aceite de bebé lo puedes usar en tu piel y te va a traer muchísimos beneficios. Lo primero que puedes hacer con el aceite de bebé es aplicarlo en tus cutículas, esto te va a ayudar mucho a hidratar la zona de las cutículas y voy a evitar que te salgan pellejitos, cueritos que muchas veces lo que hacen es crear heridas más grandes que son muy dolorosas. Además mantener una cutícula hidratada te ayuda a que tus uñas crezcan mucho más rápido y más fuerte. El segundo truco te va a volar la cabeza, lo que vamos a hacer es tomar un iluminador y nuestro aceite de bebé y vamos a revolver parte del iluminador en él. Lo que vamos a crear es estos aceites corporales o algo similar que te puedes aplicar sobre tu piel y te va a ayudar a lucir una piel hidratada y súper luminosa. Para mezclar el iluminador o sombras brillantes o lo que tengas con el aceite de bebé, si tienes este que tiene dosificador, te recomiendo lo retires mientras que aplicamos las sombras. Luego lo puedes volver a colocar, así que evita dañarlo o botarlo. Eso sí, ten cuidado al usar este truco, ya que si lo aplicas sobre la piel y vas a estar expuesta al sol durante prolongadas horas de tiempo, debe causar manchas en tu piel y eso no lo queremos. Otra cosa que puedes hacer con el aceite de bebé es cuando sufrimos de esos codos secos o de esa piel que tenemos reseca en ciertas partes del cuerpo, para los codos y rodillas, para evitar esa piel seca, vamos a aplicar el aceite de bebé todas las noches, frotando en manera circular. Esto te va a ayudar a humectar muchísimo estas ondas. Un muy buen humectante. Un cuarto truco que te voy a enseñar es cuando tienes esos labiales permanentes que son muy difíciles de quitar y ojalá sean en colores oscuros como rojo, negros o azules, recomiendo que uses el aceite de bebé. Realmente retirarte el maquillaje con este producto es mucho más sencillo. Para el momento de desmaquillarte lo que puedes hacer es tomar un vomito o lo que tengas para desmaquillarte, ya sea una toalla limpiadora, aplicamos el aceite de bebé en esta o directamente sobre los labios o lo que quieras desmaquillar y vamos a empezar a retirar el producto. Entonces sí, te recomiendo que después de haberlo retirado, tires muy bien el exceso de aceite que te queda en tu piel y más aún si vas a salir al sol. Un quinto consejo es cuando hacemos depilación o afeitamos ya sean nuestras piernas u otras partes del cuerpo, normalmente creamos irritación en nuestra piel, lo que podemos hacer para relajarla es aplicar un poco de aceite de bebé y vamos a hacer masajes de forma circular sobre nuestra piel. Recuerda estar atento a las recomendaciones, no lo uses si vas a estar un tiempo prolongado bajo el sol y si notas alguna irritación sobre tu piel, deja de aplicártelo y acude a un dermatólogo.